Señoras y señores, fin de semana muy ajetreado, te escuchan todos, aparecen escuchas por todo el grado, qué bárbaro. La pregunta es, antes, digamos, la clase política, ¿ha ido empeorando o antes no nos enteramos todos estos chanchurrios porque no existían las redes sociales? Creo que eso es. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. O han ido empeorando, qué sé yo, algo. Qué bárbaro, qué manera, uno no sabe cuál es mentira, cuál es verdad, cuáles son operaciones, qué sé yo, la verdad que estoy un poquito aturdido con todo esto. El tema más grave es que vamos a tener que elegir y sacar de entremedio del barro. El menos peor. Claro, vamos a tener que sacar de entremedio del barro, a ver, porque no sabemos si es verdad, es verdad todo lo que dicen, las escuchan, mentiras, es una operación, no es una operación, existe, no existe, los personajes son ficticios, son reales, las escuchas, ¿son legales o ilegales? Porque el problema es el siguiente, si la justicia es la que tiene las escuchas, ¿por qué razón, por qué razón, hay un micrófono abierto, chicos, por ahí dando vuelta, si las escuchas son reales y pertenecen a la justicia, ¿cómo salen de la justicia? Yo acá, a mí me gustaría ir a la justicia federal o a la provincial y decir, ustedes tienen, escuchen, ¿no pueden prestar un poquito para escuchar, para pasarlo en el programa? Claro, ¿cómo salen? Y en el otro, la otra pregunta, la segunda sería, es si esas escuchas son reales y salen de la justicia, hay que ver si eso se corresponde con la verdad, ¿eso existe? Claro, ¿es verdad lo que se dice ahí? Bueno, aparentemente hay uno de los personajes que aparece, que es el embajador argentino del Vaticano, ¿cómo se llama? Me sale algo, Valdés, 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 Valdés salió esta mañana a las radios, digamos que él se reconoce que participa en esa escucha, pero hace una interpretación distinta de lo que hacen los periodistas sobre las escuchas. Pero a mí me da, como escalofrío, pensar que la justicia ventila las cosas que son de la justicia, me parece peligroso, porque así como ahora a uno le puede interesar, porque esto es de la vida política, también se pueden ventilar escuchas de otro tipo. O tiene que ver con la grieta de la justicia también. Bueno, también tendrá, pero un peligro... Viste que está justicia legítima por un lado, y seguramente habrá en el otro costado otra justicia que piensa que tiene otra concepción política, entonces es la que a lo mejor filtra todo este tipo de información. Pero si la justicia, yo creo entender que eso es material de la justicia, que no debiera salir de la justicia. Bueno, salió de la justicia, lo tiene el periodismo. Habrá que ver ahora si le cabe alguna pena o no a la persona que sacó de la justicia esos audios. Ahora, la pregunta más importante es saber si esos audios se corresponden con la verdad. Con la verdad que interpretan algunos periodistas o con la verdad que interpretan algunos de los participantes. ¿Cómo vamos a hacer para saber eso? Es imposible. Imposible. Ahí lo tenés, detrás tuyo está Valdés. Ah, Valdés. Ahí está Valdés. Valdés, ese fue el embajador, un tipo... Bueno, qué sé yo, no sé, yo no lo conozco. No lo tenía. El hombre en este caso... Estos son los fiscales y todos los que están mezclados. Y vamos a empezar a conocer caras nuevas y nombres nuevos. Sí, claro. Hay muchos... Algunos nombres que uno no sabe ni quiénes son, que aparecen ahí. O qué injerencia tienen. Aparecen algunas vinculaciones, algunos apodos que uno no sabe si se corresponden, si no se corresponden. Es muy difícil para la gente común tratar de desentrañar esta gran maraña que se arma. Sobre esto montó su primer programa anoche, La Nata. Y es muy difícil desentrañar esta ano. Aquellos que le creen a La Nata, los que no le creen a La Nata, y la gente en el medio, digamos, que ni le cree ni no le cree, pero que necesita tomar esto desde algún lado. ¿Y cómo hacemos para tomar algo sin que esté contaminado? Es muy difícil. Yo no le creo a La Nata, ni tampoco le creo al otro lado. Yo me encuentro en la verdad, yo me encuentro en el medio. Ahora, ¿cómo hago para sacar conclusiones sin que estén contaminadas? Lo primero que digo es esto. ¿Cómo sale de la justicia esto? ¿Por qué razón sale de la justicia? ¿Cómo lo consiguen los periodistas? Si sale, quiere decir que ya está medianamente contaminado. Porque hay alguien que quiere que eso se ventile. Es muy difícil. Y por el otro lado digo, bueno, ya que se ventiló, ¿será verdad? Ayer, viste La Nata y Guiñá, que varias veces, insistentemente, decían, estos son legales. Yo le escucho a los legales. Son escuchas legales. Cada rato tomaban un papel, esto es legal. Después hicieron una serie de escritos, grabando, descifrando otros mensajes que lo ponían por ahí escrito. Decían, todo esto es legal, todo esto es legal. Sí, después hay que demostrarlo, de vuelta en la justicia, digamos, que eso realmente sea legal y que esa investigación que se lleve a cabo sea veríguida y demás. Porque ha sucedido muchas veces, no específicamente de La Nata, sino de muchos periodistas que se acusan y después, bueno, si es mentira o verdad no importa, ya quedó instalado. Pero si es legal, ¿qué quiere decir eso? Que eso está legalmente autorizado o que la justicia está legalmente autorizada para accionar o para interferir en un teléfono. Claro, claro. Pero no quiere decir que eso se difunda, porque eso va a formar parte de una investigación, forma parte del secreto del sumario. Y si forma parte de un secreto del sumario, ¿cómo llega a manos del periodista? Si eso que dijeron ayer todo es cierto, porque la gravedad de lo que mostraron es tan grande que el juez, por ejemplo, de Dolores Ramos Padilla, hoy debería dar un paso al costo. Bueno, claro, sí. Todo eso se demuestra que... Lo pone como jefe de una operación para destituir a un fiscal. Exactamente. En condivencia con la gente que está presa. Es muy difícil. Es muy grave lo que pasa. Es muy difícil poder separar la paja del trigo. Claro, claro. Muy difícil porque está todo contaminado. Todo contaminado. Fíjense una noticia chiquitita. Apareció muy chiquitito. Publicado en el diario Clarín. Pareció, creo que hizo una referencia también Página 12. Y muy chiquitito en un comentario de Borenstein, de Borenstein, no de... Sí, de Borenstein, del hijo de Tato. Sí, Alejandro. Alejandro, el otro es Berenstein. No, este es Borenstein. Borenstein. Muy silencioso, el gobierno porteño ya reglamentó la timba. Muy silencioso en Buenos Aires, ya se reglamentó en la ciudad de Buenos Aires, donde manda el PRO, se reglamentó la timba. Ya se va a poder timbear por internet, con los juegos, está todo blanqueado. ¿Quién es el rey de la timba en Buenos Aires? Cristóbal López. Otro. Operador en la justicia. Presidente de un club, de los colores... Daniel Angelici. ¡Qué casualidad! Bingo. Bingo, bingo. Haga la redundancia. Bingo. Bueno, Alfredo... Muy silenciosamente, ya está todo aprobado y reglamentado. En Buenos Aires ya se va a poder timbear por teléfono, te van a poder sacar guita por todos lados, decir que va a haber más pobres, más pobres por la timba. Es decir, el mismo Estado, la provincia de Buenos Aires, hace publicidad de las acciones sociales que hace para ir y asistir a la gente que no llega. Y por el otro lado, el mismo gobierno aprueba, reglamenta que la timba sea oficial en Buenos Aires, es decir, que esa misma gente que no necesite, intente salvarse timbiando con el fútbol. Porque es la timba del fútbol. Al frente del hipódromo de Palermo han hecho como un shopping impresionante de tres o cuatro cuadras de tragamonedas. No, adentro, abajo, en las tribunas. Abajo de las tribunas está todo lo de Cristóbal López. Bueno, ahora por el teléfono se va a poder timbear. Fíjense las cosas como son. Hay un jugador que se conoce de Córdoba, muy conocido, muy famoso, que gana mucho dinero, todo ese dinero que gana lo pierde la timba. Cuando vuelva a Córdoba, después de sus 10, 12 años en el gran fútbol, va a volver a manejar un taxi. Con el respeto que me merecen los taxistas. Es decir, que va a volver a ser un asalariado. Mirá el daño que hace la timba. Estamos hablando de un jugador que gana mucho dinero, que tiene posibilidades de acceso a otras cosas, y está traído, enchufado por la timba. Calculá el tipo que no llega a fin de mes, que encuentra en la respuesta instantánea, en la respuesta instantánea de la timba, busca salvarse o llegar a fin de mes. Bueno, esto es una de las caras de la política, la otra cara de la política. Aprobaron, ya se puede jugar, por ahora los resultados. Quién gana, quién pierde. Porque puede jugar quién gana y quién pierde. Ya después le van a agregar, quién patea el primer córner, quién hace el primer gol. No, ¿con qué pierna? Sí, todo. ¿Con qué pierna? ¿Quién, a los cuántos minutos hay un expulsado? ¿Quién recibe la primera amonestación? ¿A quién expulsa? ¿Cuánto saque de banda? Todo, todo. Todo eso se va a poder timbear. Calculen ustedes lo que va a ser. La plata que va a manejar esa industria online. Tremendo. Bueno, entonces es muy difícil pensar que esta gente nos salve. Me refiero a todos. Por eso en el comienzo decía, qué difícil va a ser elegir en medio de todo este barro. La verdad, digo barro para no decir otra palabra. Muy difícil. Pero muy difícil separar la paja del trigo en medio de la escucha, la timba, los negocios, los entuertos. Y las propuestas, cero. Ese es el problema. Las propuestas, cero. Out. Ninguna propuesta. Todo esto es, yo no sé si lo decía la Nata, debe ser una de las pocas cosas que acuerdo con la Nata. El exitismo de la política los ha llevado a discutir la superficialidad. Candidato que decía la Nata, candidato que no quiere dar el nombre de su acompañante, el otro que tiene, que habla del consenso y no quiere consensuar. Hablaba de la grieta y él generó una grieta impresionante. Otra grieta. Y después, Fernández, Fernández, la semana pasada decía que él no podía ser el que asumía. Con Cristina iba a ser una marionesta y fue él el que asumía. ¿Cómo hacemos para elegir en medio de todo esto? Bueno.